El culto de niños a las 5 de la tarde y el culto de los jóvenes a las 7 y media de la tarde. Vamos a estar aquí para apoyar a los jóvenes. El día domingo, el segundo domingo del mes, es culto pro templo. Amén. Así que, además de la ofrenda regular, que saben, órele al Señor que le disponga algo en el corazón para el servicio de pro templo. La apertura la tendrá nuestra hermana Clemencia, la Recepción, nuestra hermana Doris. La palabra la tendrá nuestra hermana Silvia, el de emocionar el grupo de alabanzas. Y los especiales lo tendrá nuestra hermana Jordi y nuestro hermano Rudy. Como siempre, en la dedicación en cada uno de los pasos, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este momento y recuerden que lo estamos esperando para que déjame hablar a todos nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche.